Aquel abrigo que te di Veis y desgastado Perdón por adelantado Te lo tengo que pedir No quise joder tu fiesta Creo que me iré a dormir Solo vine a decirte Que puedes seguir sin mí Unos nacen Unos nacen para ser feliz Otros para sufrir Si algo hoy nos unirá Fue nacer para llorar Unos nacen para ser Todos millones Otros para morir Francamente yo no sé Si hay mucho arismo entre los dos Unos nacen para ser feliz Otros para morir Si algo hoy nos unirá Fue nacer para llorar Si algo hoy nos unirá Fue nacer para sufrir ¡Qué bonito! ¡Gracias!